Música Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.de Bueno, pues aquí estamos, como cada domingo. Hoy es 25 del mes de agosto y la República Dominicana está en aviso. Hay una tormenta, Dorian se llama, y se ha fortalecido la proyección que ha llevado hasta ahora, indica que pudiéramos tener situaciones muy especiales en la República Dominicana para el miércoles o jueves, pero tenemos en este momento a nuestro compañero Ramón Santana, que está en la Oficina Nacional de Meteorología y vamos a hacer conexión con él para que nos cuente con uno de los predictores de la Oficina Nacional de Meteorología cuál es la situación al momento. Adelante, Ramón. Gracias, buenas noches. Ante el aumento de los vientos de la tormenta tropical Dorian, el predictor Wagner Rivera nos dará las últimas informaciones y las recomendaciones a la ciudadanía. Buenas noches. Sí, buenas noches a los amigos de Proceso y para ti también, Daniel Cántara. Pues, la tormenta tropical Dorian se encuentra actualmente a unos 540 kilómetros al este sureste de Barbados, esto es en las Antillas Menores, y posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Es decir, que ha tenido un fortalecimiento durante las pasadas dos o tres horas. Se mueve hacia el oeste a unos 22 kilómetros por hora. Aún los modelos muestran que este sistema, en cuanto a su trayectoria, estaría, pues, acercándose al país para el jueves y dejando algunas precipitaciones. Sin embargo, los pronósticos nuestros establecen que este sistema, entre lo que llega a las Antillas Menores, estará, pues, fortaleciéndose posiblemente a huracán categoría 1. Sin embargo, encontrará un ambiente meteorológico desfavorable que limitará su desarrollo y lo mantendrá o lo degenerará a una activa onda tropical o a una tormenta o depresión tropical. Lo importante aquí es estar preparado y no pensar que si es un huracán o si es una tormenta tropical. Estar preparado. O sea, la población debe de prepararse para el peor escenario y mantener atentos siempre los boletines que emitimos de esta Oficina Nacional de Meteorología. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que debe tener la ciudadanía dominicana? Bueno, lo primero es, ante esta situación, el evento está aún muy distante, lo que debe es seguir dándole seguimiento a los boletines que emitimos acá y en su momento nosotros tenemos niveles de alerta, estaremos emitiéndola cuando el sistema esté a unas 72 horas antes de llegar. Ahora bien, lo que vuelvo y repito es que existe la probabilidad de que el sistema en lo que llega o se acerca a las Antillas Menores se fortalezca a huracán, pero también habrá condiciones circundantes que pueden debilitarlo. Este sistema hay que reconocer que es de rotación muy pequeño, un sistema muy pequeño, tiene nubosidad muy compacta y esto hace que los pronósticos sean un poco difíciles, o sea, tengan cierta incertidumbre porque puede variar de intensidad tanto para fortalecerse como disminuir y las condiciones ambientales es lo que va a jugar en su contra y es lo que ha estado jugando hasta el momento durante los pasados días y las últimas horas. Bien, tenemos una pregunta desde estudio. Adelante. Sí, quisiera, por favor, Ramón, preguntarle a Warner si hay posibilidades. Estamos a 72 horas más o menos para que termine el día miércoles. Si el jueves pudiera estar tocando República Dominicana en la proyección que tiene, quisiera saber si ya se puede proyectar cuando pudiera sentirse vientos o lluvia producto del fenómeno. Sí, pregunta Dani, ¿cuándo pudiera sentirse vientos o lluvia por consecuencia del fenómeno? Bueno, vamos a decir, cuando el sistema esté, dependiendo aún cómo será el sistema en ese momento, si será un huracán o una tormenta tropical, pero a partir del miércoles principalmente, algunos vientos, ráfagas de viento pudiesen estar llegando. Ahora, el jueves, el jueves sí estará, pues, se esperan precipitaciones significativas y algunas ráfagas de viento estarán, pues, también incidiendo en el territorio dominicano, pero vuelvo y repito, lo importante aquí es que la población se prepare para el peor escenario y en caso de que el sistema, al encontrar las condiciones que le estoy pronosticando desfavorables, se, vamos a decir, pierda fortaleza, pues, darle gracias a Dios, pero estar preparado para lo peor, que es lo que va a garantizar que los dominicanos sigamos en buen pie. ¿Se tiene previsto cuáles zonas del país pudieran ser más afectadas por el fenómeno? Bueno, en unos eventos como este, principalmente, estarían afectadas todo lo que es la parte con lluvias especialmente y algunos vientos, la parte este, noreste, sureste del territorio nacional y en caso de que el evento, pues, como se tiene previsto, logre, pues, tocar tierra, generalmente, estos fenómenos se debilitan al tocar tierra, cuando me refiero, no importa que sea un huracán o una tormenta tropical, porque su principal alimentación o fuente de alimentación es el océano. Entonces, esas son las áreas y luego de ahí, gran parte del país, pero hasta ahora, hasta ahora, lo que se prevé es que el sistema, como les dije, se degenere en lo que esté llegando al territorio dominicano, pero prepararse para el peor escenario. Muy bien, gracias, Wagner. Así, ya ustedes escucharon, señores, estar pendiente a los boletines de la ONAMED con relación a la tormenta tropical Dorian. Esto es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios de proceso. Bien, muchas gracias a Warner Rivera, predictor de meteorología, y a Ramón Santana. Vamos a ver ahora un reporte sobre la información o el acontecimiento más importante de la semana y quizás uno de los acontecimientos más importantes del mes, acontecimiento importante del mes y quizás del año. Se trata del caso de César Emilio Peralta, César El Abusador. Tenemos un reporte del caso con nuestro compañero Jonan González. ¿Cómo puede una persona traficar no uno, ni dos, tampoco tres, sino miles de kilos de drogas desde Sudamérica, pasarla por la República Dominicana y llevarla hasta los Estados Unidos durante más de 20 años? He aquí la historia. Este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos, iniciándose como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez Arias El Chino, Manuel Mesa Beltrés Arias El Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo, entre otros. El denominado César El Abusador aprendió de estos reconocidos capos, logrando ascender entre los rangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos. Su nombre de pila es César Emilio Peralta de 44 años de edad, aunque es conocido como el abusador o el rey de la cocaína. Es esposo de la señora Marisol Franco, hermana de la directora del INAI Pibernaliza Franco, Cossí, la viuda del extinto Juancito Spor. Peralta, según las autoridades, es el líder de una de las estructuras más importantes de narcotráfico en la región del Caribe. Se le imputa en esta red, especialmente uno que llegó y fue incautado en alta mar con inteligencia nuestra de 1,050 kilos. Parte de la droga manejada por esta poderosa red criminal también permanecía en el país. De acuerdo a las investigaciones desveladas, César el Abusador creó los centros de diversiones La Quora, VIP Room, Flow Gallery, Aqua Club Alpanino y otros comercios que servían para lavar el dinero proveniente del narcotráfico con la ayuda de Natanael Castro Cordero, quien hacía el papel de promotor artístico. Yander Jaques Araujo, mejor conocido como Jaque Mate, responsable de promover los eventos de los negocios de la red. Juan Martínez Ureña y Bernardo Valdés García encargados de varios establecimientos de César. Para ingresar y lavar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas, el denominado César el Abusador también creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna, llegando a incluir figuras del deporte de la República Dominicana que le presentaremos. Octavio Dotel y Luis Castillo son los ex-peloteros de grandes ligas que según el Ministerio Público sirvieron de testaferros a César el Abusador. Según el expediente acusatorio, solo Dotel le ocultaba más de 30 inmuebles a Peralta. Soy inocente, coñate, yo me gano mi cuarto limpio. A pesar de que el director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, señala que llevaban entre 4 y 5 años dándole seguimiento a la red de Peralta, no fue hasta la madrugada del pasado martes cuando más de 700 personas allanaron de manera simultánea 3 plazas comerciales, más de 15 discotecas, 10 restaurantes, 6 centros comerciales y más de 20 apartamentos, todos vinculados a César. Porque a todo criminal le llega su momento. Todo indica que las autoridades locales se vieron compelidas a desmantelar el imperio del abusador cuando el 16 de julio de este año a los Estados Unidos les solicitó la extradición de César Emilio Peralta, Baltasar Mesa, José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Jeffrey del Rosario Gautier, señalados como los cabecillas de la estructura mafiosa. ¿Usted no conoce a César el abusador? Nunca en mi vida lo vi. ¿Usted está dispuesto a presentarse, Baltasar? Yo voy de donde sea a demostrar mi credo y no se ve bien. Mientras en el país el rey de la cocaína exhibía fortunas, se paseaba en lujosos autos, hacía gala de sus refinados gustos, relojes costosos y otras tantas bendiciones del poder y el dinero, todo ante los ojos del Ministerio Público, la Policía Nacional, la DNCD, el DNI y las Fuerzas Armadas, en Puerto Rico lo buscaban desde el 2018 y este año el Distrito Sur de Florida emitió una nueva orden de arresto en contra de Peralta por narcotráfico. Este caso no lo descubrió la Procuraduría, sino que fue la agencia de Estados Unidos que lo descubrió. Lo que no se entiende es cómo en el país César andaba a sus anchas, a pesar de que era una ficha altamente conocida por las autoridades dominicanas, por ejemplo, en 2007 algunos diarios reportaron que Peralta fue apresado por agentes de la DNCD en las inmediaciones de una discoteca de la zona oriental de Santo Domingo, donde se encontraba con aproximadamente 10 guardaespaldas y los reconocidos narcotraficantes el chino y el gringo. Operaba a ese nivel con anuencia de otros ciudadanos o figuras de relevancia. En 2014 fue apresado nuevamente en la ciudad de Santiago por herir de bala a tres hombres. Sin embargo, el caso más reciente donde salió a relucir fue en el atentado contra David Ortiz, al hoy prófugo de la justicia junto a otras 13 personas, incluida su esposa y su exesposa, se le vio salir de la clínica donde fue ingresado el astro del béisbol como consecuencia de un disparo que recibió mientras compartía en un bar de la avenida Venezuela. Desde ese momento, muchos concluyeron que algo tuvo que ver el abusador con la desgracia de David. Hoy, la incertidumbre sobre ese caso aumenta cuando se acusan a expeloteros de ser instrumentos del narcotráfico. En fin, esta semana, tribunales nacionales conocerán la solicitud de extradición de tres de los cabecillas de la red y las medidas de coerción de otros seis integrantes de la organización. A todo esto, el abusador ha demostrado estar por encima del bien y el mal. En este país no hay justicia. En este país para resolver y para hacer noticias y tapar otras cosas, cogen a lo pendejo y a los peces grandes lo dejan sueltos. Para Proceso, Jonan González. Bueno, hay muchas versiones sobre este caso. La gente no entiende cómo es posible que este señor, César Emilio Peralta, César el abusador, se paseara por los sitios más públicos de diversión. Un hombre con domicilio conocido, con familia, con establecimientos comerciales en los que operaba y donde se mostraba permanentemente. La gente no entiende cómo de repente cuando el Ministerio Público da la conferencia de prensa para anunciar de los allanamientos que se han hecho, la gente no entiende cómo el asunto no fue invertido, cómo no apresan al señor César el abusador primero y después ocurre lo otro. ¿Cómo es el estilo en cualquier parte del mundo? Hoy se da a conocer una nota que da cuenta de que la señora Marisol Franco, la pareja de César Emilio Peralta, no figura en el listado de personas apresadas o perseguidas. Ni está apresada ni está perseguida. Entonces, esto puede dar pie a que mucha gente crea en una versión que ha estado circulando en las últimas horas con mucha profusión. ¿Cuál es la versión? La versión da cuentas de que el señor César Emilio Peralta ha hecho un acuerdo con agencias de los Estados Unidos, incluyendo la DEA, el FBI, para dar a conocer, incluso se habla de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para dar a conocer la estructura con la que él operaba en la República Dominicana dentro de la que figuran personajes que le sirvieron al gringo, al chino, a Quirino Ernesto Paulino Castillo, a Figuero Agosto y a Florian Feli. De ser cierto esto, este hombre, y es una versión que da la Procuraduría General de la República de que él operaba sobre esas estructuras, de ser cierto esto, entonces, este hombre operaba la red más poderosa de narcotráfico que ha operado en la historia de la República Dominicana y que ha hecho posible introducir a los Estados Unidos miles de toneladas de cocaína y de opioides, según la acusación que hace Estados Unidos. Hay algunos elementos que pudieran operar para que esta versión tenga cierto asidero, esto que da cuenta de que su esposa no está siendo perseguida ni buscada pudiera ser un elemento clave. Cuando se produjo lo de Kirino, la familia de Kirino fue apresada incluyendo la esposa. Cuando, en un momento, cuando se produjo lo de Figueroa Agosto fueron apresadas las novias, todo el mundo, la gente conoce el caso de Sobeida, por ejemplo. Si en este caso hay un acuerdo con agencias antinarcóticos, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el Ministerio Público de la República Dominicana, entonces, tiene sentido el hecho de que a este hombre se le respeten algunas cosas y de que no figure entre los apresados y que cuando el peligro haya desaparecido para él, sea apresado, sea enjuiciado y entonces cobrará más fuerza la versión de que él habría negociado una pena ya y que habría negociado también que parte de sus bienes le sean entregados o devueltos sin ningún tipo de dificultad judicial. Esa es la versión que está circulando hace algunas horas y todo parece operar para que uno piense que esa versión tiene algún tipo de sentido. Dicen que la razón por la que él no ha aparecido es porque hay algunas figuras con mucho poder en la República Dominicana, figuras de uniformes y de influencia política que pudieran ser muy determinantes para la seguridad física del señor César Emilio Peralta. Si lo que estoy diciendo como versión que se maneja no es cierto, pues solo hay que esperar que pasen algunos días o algunas horas. Vamos a ver ahora un informe de Francisco Javier Mena que se llama el Fondo Monetario Internacional y Respuestas. No podemos hablar de impuestos sin hablar de gastos. Por eso el Pacto Fiscal debe tratar ambos temas. Ajuste fiscal, la deuda y el barril sin fondo que representa para las finanzas del Estado, un sector eléctrico con pérdidas técnicas e incapaz de cobrar toda la energía que suple, forman parte de la receta que ofrece a República Dominicana desde hace varios años el Fondo Monetario Internacional. Con la ventaja de no tener compromisos de deuda por préstamos acordados, el gobierno se limita a escuchar cada año el contenido de los informes rutinarios que hace el Organismo Financiero Internacional en su condición de Estado miembro y fundamentado en su artículo cuarto. A menos de un año para que concluya la presente gestión de gobierno que encabece el presidente Danilo Medina, parece improbable que la actual administración se embarque en un proyecto de reforma tributaria como volvió a recomendar el Fondo Monetario Internacional en su más reciente informe sobre el desempeño de la economía dominicana. El sistema tributario no resiste la postergación de una actualización profunda del código tributario vigente hace más de 25 años. Nosotros estamos conscientes de como decía el director de Impuestos Internos que se hace necesaria una revisión el fondo así también lo establece pero no para este año. Bueno, yo pienso que en el 2020 el tema del pacto fiscal eso va. Desde el gobierno los miembros de su equipo económico tocan las mismas partituras y más afinados que una filarmónica coinciden en señalar que la reforma tributaria que recomienda el Fondo Monetario es necesaria pero que ya se agotó el tiempo para trabajar un tema que necesita estar cerca del consenso y alejado del populismo político. Ya para tratar un tema de impuestos lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo es que sea un pacto fiscal que requerirá evaluar tanto la estructura impositiva del país como la de gasto y la de inversión para que todos los contribuyentes operen bajo las mismas reglas sin importar la nacionalidad de su capital sin importar las relaciones sociales ni personales sin importar el estatus económico y sobre todo sin importar las vinculaciones políticas que tenga. Con un sistema tributario rezagado un código que no responde a los tiempos actuales de una economía globalizada y un país donde impera la cultura de la evasión desde el sector empresarial no parece haber muchas alternativas frente a lo que decide el gobierno ante las exigencias del fondo. Se han convertido en el eco de lo que se hace y se dice desde el gobierno. Y entiendo que siempre hay cosas que hacer para mejorar pero que los pasos que se están dando desde mi perspectiva van orientados a que sigamos siendo una de las economías líderes del mercado regional tanto en Latinoamérica como en el Caribe. Con una pre-campaña política que gira a todo vapor y un año pre-electoral que se avecina anunciando un cambio de mando la reforma tributaria está postergada para después de agosto del 2020 mientras el Fondo Monetario Internacional puede desde ya ir preparando el próximo informe sobre la economía dominicana y con la misma receta. Para Proceso Francisco Javier para Proceso